Muy buenas conocidos, ¿qué tal estáis? Bueno, este es el vídeo piloto de esta nueva... pista de reproducción de nuestra nueva pequeña sección, bueno digo pequeña porque, bueno, esto es... voy a empezar a hacerlo, si no sé cuánto voy a durar, a lo mejor, pues yo que sé, a lo mejor son 10 vídeos, a lo mejor son 20, a lo mejor son 50, a lo mejor son 100 no tengo ni la mayor, ni la menor, ni la mínima, ni la máxima idea, no lo sé, simplemente sé que voy a empezarla porque quiero hacerla y punto Esta serie, esta lista de reproducción tratará de la asignatura de introducción a la geometría, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, para empezar, esta asignatura, esta introducción a la geometría está destinada para los alumnos de primero de carrera de matemáticas, ¿vale? Normalmente, la geometría, bueno, pues lo asociamos con el cálculo de distancias, posiciones relativas, etcétera, etcétera, etcétera de segundo de bachillerato, a lo mejor, pues también encontrar, pues, sus vectores y todas estas cosas de tercero y cuarto de eso primero, incluso primero de bachiller, pero aquí no habrá ni vectores, ni cálculos, ni módulos, ni áreas, ni volúmenes, ni nada, de nada, de nada, de nada Evidentemente, lo habrá, pero no habrá que calcularlos, ¿vale? Esta asignatura está muchísimo más enfocada a lo que vendría a ser el dibujo técnico, lo que vendría a ser el trabajo con el dentro del plano, con figuras geométricas, con distancias y todo esto, ¿no? Como podréis ver, los que os interese y los que sigáis esta lista de reproducción o esta serie, veréis que es muy poco ortodoxa a la hora de las mates, pues, de toda la vida, ¿no? Veréis muchos, o sea, veréis muchas letras, muy pocos numeritos, por no decir que prácticamente ninguno, muchos dibujitos, muchos planteamientos, muchos jueguecitos, pero no veréis prácticamente cálculos, ¿vale? No hay cálculos en esta asignatura, casi no hay cálculos, ¿vale? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos dentro de esta sección, dentro de esta lista de reproducción? Bueno, pues, en esta lista de reproducción lo que haremos básicamente será enunciar definiciones, definiciones teóricas y hacer breves explicaciones si se requieren, o sea, si no se requieren, es simplemente un enunciado, pues, se enunciará y punto. Y yo, pues, daré, pues, mi pequeña explicación, mi, yo qué sé, mi punto de vista, alguna explicación que yo quiera dar. Si no requiere, si esa definición no requiere ninguna explicación, pues, el vídeo durará un minutito, será enunciar la definición, escribirla y poco más, y a lo mejor, pues, relacionarla con algún otro concepto que hayamos ido viendo en vídeos anteriores. La gran mayoría de estos vídeos van a durar exageradamente poco, incluso algunos llegando a ser inferior al minuto. Estoy diciendo de que estamos hablando de una asignatura que es muy teórica, muy visual, y donde apenas, 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 apenas vamos a hacer cálculos, ¿vale? Eso es lo que haremos, básicamente haremos definiciones, enunciaremos pequeños teoremas, proposiciones, lemas, creo que lo he dicho, pero enunciaremos muchísimas definiciones, muchísimo vocabulario, muchísimos conceptos nuevos, geométricos, evidentemente, y, aparte de esos vídeos, haremos ejercicios, ejercicios que, evidentemente, serán como, pues, los vídeos normales de ejercicios, que esos sí que ya nos durarán, pues, sus minutitos, sus diez, perdón, sus cuatro, cinco, seis, siete minutos, pues, lo que más o menos dure el ejercicio. Si veo que se alarga mucho, evidentemente, como siempre, partiré el vídeo en varios vídeos para que la gente no se abrume, y si quiere seguir viendo el vídeo en su próximo capítulo, pues, lo podrá seguir viendo perfectamente. Pero la gran mayoría, ya os lo digo, no serán ejercicios, sino serán conceptos teóricos. ¿Por qué quiero hacer conceptos teóricos? Bueno, pues, porque no he encontrado yo, de momento, en internet, ningunos apuntes, ni nada que sea útil para esta asignatura, tal y como está enfocada en la universidad donde yo estudio, que es en la UIP, y, claro, pues, al haber tan poco material de tal y como está generada y formada esta asignatura, pues, voy a hacer yo aquí, pues, un material útil para todos los alumnos de la UIP y de los que no sean de la UIP que coincidan con el temario, ¿vale? El cómo lo haremos, creo que ya lo he dicho, el qué haremos, también lo he dicho, y el qué es, también lo he dicho. Así que, con esto, concluyo el vídeo, piloto el primer capítulo de lo que vendría a ser esta nueva sección de la introducción a la geometría, ¿vale? Ya sabéis, definiciones, pequeños teoremas, algunos ejercicios y poco más. Y será, pues, una lista de reproducción de, pues, hasta cuanto yo me canse o hasta que yo vea que deja de ser productivo porque será, yo qué sé, no tengo ni idea. Pero pinta bastante bien, pinta de que va a ser una lista de reproducción bastante potente, ¿no? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.